En LinkedIn tenemos una visión para desarrollo, o sea, de learning. Entonces tú puedes aprender cosas para conseguir mejores empleos. Esa es la misión, todo lo que hacemos está basado en eso. Ahora, un poco de los números. LinkedIn tiene como dos nuevos usuarios a cada segundo en el mundo. Somos como 500 millones, perdón por la configuración ahí, 500 millones de usuarios en todo el mundo. Son como 70 millones en Latinoamérica. Eso representa más o menos un 14% lo que tenemos, unas regiones más importantes en el mundo. Acá en Chile somos como 3.5 millones de usuarios. Y lo que es interesante, felicito a todos ustedes, los que son chilenos, que acá están, o sea, los más, es la población que tiene la más alta penetración de LinkedIn en Latinoamérica. Que significa 80% de la población económicamente activa de Chile está en LinkedIn. Por varios factores, por los temas de móviles, por los temas de la infraestructura de internet que hay acá, y por los temas de educación que hay en el país. Entonces, o sea, aunque no sea tan grande cuanto es en México o en Brasil, por la cantidad de personas, acá la penetración está súper alta. Ahora, algunos otros números interesantes que tenemos de LinkedIn en Chile. O sea, son como 51 mil empresas chilenas que tienen su company page registrada en LinkedIn. En Chile hay más o menos un millón de empresas. 300 mil están inactivas. Pero esas acá, prácticamente todas las empresas que son medianas y grandes tienen sus páginas en LinkedIn. Algunas pequeñas también, pero principalmente las medianas y grandes. 80% de penetración, como ya les comenté, ese número está súper bueno. O sea, solo no se compara con Estados Unidos y con Australia, que tienen por arriba del 100% de la población. Gente incluso que no es profesional está metida en LinkedIn. Y hay más de 670 mil personas que son tomadores de decisión en las empresas. O sea, ¿qué es un tomador de decisión? Es una persona que es un gerente, un director, un vicepresidente, un presidente, un dueño de empresa, un socio, lo que sea. Estas personas son tomadores de decisión. Influencian un proceso comercial. Y estas personas, lo que es interesante, mucha gente habla mucho de millennials, ¿no? Y, o sea, yo sé que a muchos no les gustan los millennials, ¿ya? Pero que es interesante, los millennials, la gente empieza a utilizar mucho a LinkedIn acá, en la universidad. Porque antes no tenía experiencias laborales y no tenía ganas de meterse ahí en una red social profesional, sino tiene contenido para poner ahí. Ahora, los mayores, los que son más seniors, este sí, son 50% más conectados que la gente más nueva. ¿Por qué? Porque se sabe el valor del networking, sabe el valor de conectarse. Tiene mucho contenido, mucha historia en la red. Bueno, ¿y cómo está eso? O sea, ¿dónde la gente accede a LinkedIn? Un 65% de las personas lo utilizan en la aplicación móvil. Entonces, y de eso, o sea, casi un 20% solo lo utiliza en el celular. Entonces, acá están un poco estos números y lo que es interesante es que la gente lo utiliza súper bien en casi todo. Ahora, una pregunta. ¿Qué significa 260.000? ¿Alguien tiene alguna idea? No vale nada la respuesta, pero les cuento. Bueno, esa es la cantidad de vendedores B2B que hay en Chile y son usuarios de LinkedIn. Entonces, es un público súper grande. No sé si ustedes son vendedores, conocen a los vendedores, sus padres, sus madres, sus amigos son vendedores. Gente muy creativa. Bueno, esta gente está perdiendo muchos negocios. En una encuesta global que hicimos con más de 6.000 empresas, llegamos ahí con algunos insights de por qué la gente está perdiendo negocios. ¿Por qué esta gente está perdiendo negocios? Porque en un proceso comercial, hoy no es que uno va a un dueño de la empresa, a un directivo, a un C-level y se cierra una negociación. O sea, normalmente se involucra por lo menos seis personas. O sea, la persona, el dueño de la empresa, el financiero, marketing, la persona de operación, legales. Muchas veces el hijo del dueño. Este número es 6.8. Seis personas. Hay que encontrar a todos ellos. Los famosos comités de compras. Bueno, otro punto. Los account managers en empresas que muchas veces son responsables por mantener la relación con un cliente, y si están solamente conectados con solo una persona ahí en esta empresa, venden casi 50% menos que otros account managers que hacen lo que llamamos nosotros de multi-trading. Se conectan con por lo menos seis personas en una empresa. Entonces, vendemos más a las empresas donde conocemos más gente, o conocemos más gente en las empresas que vendemos más. O sea, esa es la relación. Y eso es súper interesante. Lo que son de ventas saben que lo que llega antes, casi siempre gana el negocio. En 50% de las oportunidades de ventas, ganó la oportunidad la empresa que llegó antes. El vendedor que hizo la primera relación comercial con este cliente, influenció todo el proceso. Entonces, eso es mucho el comportamiento del vendedor. Ahora, ¿qué están haciendo las empresas? Las empresas de ustedes, que están ahí intentando vender los productos a otras empresas, tienen algunas técnicas. Y algunas técnicas son esas que están acá. Y además, en frío. Eso se hace mucho ahí en Brasil. La gente se llama para ofrecerte un paquete celular, paquete de internet, paquete de cualquier cosa. A nadie les contesta. Una tasa de respuesta abajo de 1%. O sea, visita relacionamiento. La gente casi no tiene tiempo más, pero muchas empresas tienen personas que se van a ir a visitar. Una empresa muy conocida en Brasil, y imagino que acá también, Ambev, tiene como sus vendedores que salen a visitar todos los puntos de ventas todos los días. ¿Cuánto cuesta eso a esa empresa? Correos masivos. ¿Cuántos correos borraron ustedes el día de hoy? Yo, por lo menos unos 15. Porque no tengo ganas de ir ahí y pedir que me saquen de la lista. Los eventos. Organizar eventos o ser un sponsor en un evento. Súper caro. O sea, mucho trabajo. Mucha gente no... Muchas veces no genera los leads que necesitan las empresas. Ahora, la mejor cosa son las recomendaciones. Que uno te recomiende un cliente. Esto está excelente. Ahora, ¿cómo puede uno planificar recomendaciones que va a recibir? Eso no se puede. Al final, el impacto de eso es un largo ciclo comercial en estas empresas y un alto costo para conseguir oportunidades de ventas. Bueno. ¿Cómo creemos LinkedIn? ¿Qué es el proceso comercial en un mundo donde la gente está conectada? En internet, en el celular, todas las formas. Uno, encontrar súper rápido todo este comité de compras. El segundo es estar totalmente informado acerca de su cliente. Si pasa algo en la empresa, si alguien cambia de empleo, si alguien tiene una promoción, si tu competencia se conecta con su cliente. Y monitorear todas las interacciones que tú puedes tener con su cliente. Imagino que en la vida, ustedes ya recibieron alguna propuesta. De cualquier cosa. Sea profesional, sea personal. Te enviaron por correo eso. Y en algún momento vuelve el vendedor a llamarte. Mira, tuviste el tiempo de mirar mi propuesta. Te imaginas cuántas veces el vendedor hace eso por día. Ahora, vamos a hablar un poco de las redes sociales. Hay muchos dados. Big data. Esta es la cosa que he escuchado, el término que más escuché en mi vida en los últimos 10 años. Ahora, bueno, hay ahí Facebook, la red social más grande del mundo. Hay LinkedIn, la red social profesional más grande del mundo. Hay Twitter también, que es el megafono presidencial más grande del mundo. O sea, ahí tú puedes compartir ideas, tú puedes proporcionar actualizaciones, seguir a personas influyentes, recibir consejos, aprender aptitudes. O sea, muchas cosas se pueden hacer ahí. Me gustó mucho la presentación de Google. O sea, cuánta información hay ahí. O sea, la competencia ahora es por tu tiempo mirando el contenido. Ahora, ¿qué vamos a hacer con todo eso? El objetivo principal de un comercial o de un área de inteligencia de negocios es intentar en todos sus clientes potenciales que están metidos ahí en las redes sociales, es, o sea, encontrar quién es este comité de compras que está en sus potenciales clientes, en las cuentas que tú quieres vender. Entonces, en este concepto que desarrollamos en LinkedIn, esta metodología que se llama social selling, tenemos algunas técnicas para sacar el provecho con algunas herramientas también, para que se pueda llegar a eso. La primera cosa es segmentación. Entonces, lo que se puede conseguir en LinkedIn con las plataformas que tenemos para comerciales, uno es hacer filtros de búsqueda para encontrar en los 500 millones de usuarios que tenemos en nuestra plataforma, quién es tu público objetivo. O sea, quién son las personas, quién son las empresas, qué términos tienen en sus perfiles. Si llega alguien nuevo, en la persona que tú quieras hablar. Ahora, aún así, con todos los filtros, imposible que tú puedas mirar a todo eso todos los días y mantenerse al 100% actualizado. Tenemos mucha inteligencia artificial ahí. ¿Qué significa inteligencia artificial? Ya mucha gente habla mucho de AI ahora. Ahora, acá, cuando hablamos de venta, es que un vendedor va a enseñar a esta plataforma ¿a quién quiere vender? Quiero vender a empresas que tienen negocios B2B en cualquier sitio de América Latina y tienen un equipo comercial con más de 10 vendedores y yo quiero hablar con los gestos de ventas. Yo voy a enseñar eso a la herramienta. Y esta herramienta me empieza a recomendar empresas. Y en las empresas que miro, me recomienda personas. Y si miro a una persona, la herramienta me recomienda a otras personas que yo pudiera hablar para hacer negocio. Ahora, más que eso, las empresas de ustedes, imagino que todas, tengan un CRM. Imaginen ustedes, ¿cuánto por ciento de los CRM están actualizados? O sea, nunca, nunca los CRM están 100% actualizados. Imaginen ustedes, sincronizar la data de los CRM con las datas de las redes sociales. Entonces, ahí hay un potencial gigante. Entonces, el punto uno es segmentación. Y por ahí empezamos a trabajar el concepto de social selling. Ahora, excelente. El próximo punto es, ya tengo segmentado el público objetivo que tengo. O sea, ¿quién quiero vender? El próximo paso es, de este comité de compras, tengo que encontrar los señales sociales que pasen las redes sociales para tener el punto óptimo que llevamos nosotros, que es el momento de hacer un abordaje. O sea, no es que voy a salir ahí y tener todas las 15 mil personas que quiero vender y ponerles un email de LinkedIn para que compren a mi producto. Un template, algo estándar. O sea, eso no funciona. Acá es encontrar el momento ideal para hablar con esta persona. Y a eso llamamos de señales sociales. Cómo abordar a los clientes con insights de una forma inteligente, que no sea invasivo. Entonces, recordando un poco las técnicas tradicionales. Ya los correos masivos, las llamadas en frío, que tenían como tasa de respuesta como 1, 2%. Acá, o sea, cuando tú haces un abordaje a un potencial cliente corporativo, utilizando la inteligencia de las redes sociales, o sea, en punto óptimo de contacto, tú puedes tener por arriba de un 30% de tasa de respuesta. Entonces, eso significa transformar al vendedor, o sea, en una persona 10 veces más productiva que sin esta inteligencia. Entonces, esto, o sea, transforma totalmente el negocio de ustedes. O sea, ¿y qué son estos señales sociales? Por ejemplo, te imaginas que tú estás en un proceso comercial largo. O sea, largo, más de un año. Ahora tú estás ahí, tienes un punto focal, la persona que está te ayudando en todo el proceso en esta empresa, y en algún momento esta persona sale de la empresa. Bueno, está súper mal, ¿no? Porque tú estabas desarrollando todo un proceso comercial, y esta persona sale de la empresa. Son dos cosas, una buena y una mala. La mala es que tú tienes que encontrar otras personas para avanzar con su proceso. La buena es que se va a otra empresa, que es un nuevo prospect para ti, que puedes vender también. Ahora, ¿te imaginas un account manager que tiene como 50, 100, 200? Yo hablé esta semana con un banco acá de Chile, que un account manager tenía como 600 clientes corporativos. ¿Cómo puede saber esta persona que los 600 puntos de contacto que tiene cada uno en un cliente siguen ahí? Nosotros sabemos que a cada año, 30% de las personas cambian de empleo. O sea, eso más o menos, unas 30, 40 personas en la cartera de este account manager cambian de puesto todos los meses. Entonces, acá son algunos ejemplos de cosas que pasan en la red. Si una empresa empieza a contratar a mucha gente, si se conecta con una competencia o un otro aliado, o se comparte contenido en la red, o se hace comentarios en algunos temas específicos. Ahora, lo que es más importante. Esa no es una herramienta para poner su equipo comercial ahí, todos en una sala y que se queden todo el día mirando el LinkedIn. Eso les va a generar alertas para que puedan ser proactivos. Ahora, ¿cómo se comunican con los clientes? La mejor forma de llegar a una persona es tener un contacto. O sea, tú sabes quién es el cliente, tú sabes quién es la persona con quien tú quieres hablar. Ahora, tú tienes un contacto, esta persona te presenta. ¿Y cuántas veces pasa eso en la vida? O sea, yo necesito algo con la empresa X. Ah, mira, yo tengo un amigo que trabaja ahí. Ahora, mucho mejor si transformamos esta arte en una ciencia. Voy ahí, tengo a esta persona y me salen cuáles son todas las opciones de conectarme con ella. Sé que tengo cuatro personas conectadas en común. Una estudió con ella en la universidad, el otro trabajó en la empresa anterior, otro trabaja en la misma empresa ahora y otro es un amigo que no sé de dónde lo conoce. Bueno, a ver ahí cuál es la mejor situación para conectarse con esta persona. Ahora más, después que llego a esta persona, tengo que mantenerme conectado y saber lo que pasa por todo el proceso comercial. Si la persona se conecta con alguien más, se está mirando las cosas que la envío. Entonces, en este contexto, tenemos el tercer punto acá, que son los canales de interacción con los clientes. Entonces, la primera cosa de lo que llamamos son las rutas de conexión. Que es una vez que tú sabes quién es el cliente, que tú tienes el momento perfecto para hablar y abordar a este cliente, cuál es la mejor forma de hacerlo. Lo mejor es enviarle un mensaje y con información acerca de lo que publicó en la red, o que la persona que conoce hace esa comunicación, o pedir a alguien que te haga una introducción. Entonces, eso es lo que se puede hacer. Y el otro, o sea, por todo el proceso comercial, monitorear lo que pasa en la red. Entonces, por ejemplo, yo a Daniel, por ejemplo, le envié esta presentación hace como dos días. Y le envié una liga. Y me pidió para enviar esto hasta ayer a las 4 de la tarde. Pero lo vi que solo hoy a las 6 de la mañana miró mi presentación. Ahora es súper interesante. La miró, pero vi que la miró como un par de minutos, sí, estaba interesado. Ahora hoy, o sea, yo llegué y no me vio. Yo senté como tres sillas atrás. Y recibí otros alertas. Mira, Daniel está mirando su presentación. Y miraba su pantalla y estaba en mi presentación. Mira, creo que estaba pensando, ¿dónde está este brasilero ahí loco? O sea, no me enviaste la presentación. Ahora, o sea, eso es súper interesante. Yo sé que, o sea, obvio, estaba acá metido en el evento, no tenía el tiempo para eso. Pero yo necesitaba, yo sabía cuando él empezó a mirar este contenido. Súper interesante. Ahora, les cuento un poco experiencias que tuvimos con algunas empresas. Eso ya está, o sea, ya tenemos más de 2.000 empresas en el mundo utilizando ese concepto de social selling con las herramientas que tenemos. Es el caso de Thompson Reuters. O sea, una empresa de tecnología en el segmento financiero. Acá quien habla es el director de excelencia de ventas. Y, o sea, que para él, o sea, social selling es esencial en las interacciones que hacen los comerciales de ellos con los clientes. Y eso es súper interesante, cómo, o sea, se cambia la forma de generación de negocios. El primer punto es que un 10% de la contribución de la generación de oportunidades. Entonces, eso hace como un año que empezó la raja con nosotros. En un año, un 10% de todo que se genera de oportunidad sale de la plataforma de LinkedIn. Otro. Crecieron como un 50% las conversiones de las oportunidades para ventas. ¿Por qué? Porque podrían mapear súper bien la cuenta, llegar a las personas y hablar con las personas que efectivamente querían comprar. Y un retorno excelente ahí de la inversión que hicieron. Otro caso, que es un broker de seguros, que es Aeon, ya que está ahí por todos lados. Este está Rogelio, que es el CCO de Aeon para México en el caso. Ellos dejaron de utilizar a Call Center. ¿Alguien acá les gusta recibir una llamada de Call Center? Bueno, entonces, ¿por qué hagamos eso con nuestros clientes? Bueno, toda la generación de leads está súper más eficiente, con ello es más barata. Acá, para mí me impresionó mucho. O sea, una reducción del 61% en el ciclo de ventas, en una venta corporativa, que lleva, o sea, muchos meses, te imaginen ustedes, en un negocio de seguros, que normalmente son contractos anuales o multianuales. O sea, ¿por qué redució así? Porque sabía exactamente el momento de hablar con el cliente sobre un tema. O sea, no es que salía ahí a hablar con un montón de clientes y llegaba ahí, ah, no, o sea, acabo de comprar. No, o sea, es que estoy por comprar. Incrementó su tasa de conversión también, porque, o sea, hablaba con más la gente que le importaba mucho. Y rico, o sea, la cámara mágica, ¿no? ¿Dónde está el español acá que devuelve la cámara? Yo tengo una cámara acá, 720 grados y todo. Acá también, o sea, acá cambió mucho la rutina de los comerciales que ellos tenían. O sea, ¿qué se cobre de un comercial? Que haga llamadas, que haga seguimiento, o sea, y a nadie de los comerciales les gusta. O sea, si ustedes no son comerciales, normalmente dicen que los comerciales son flojos. ¿Ya? ¿Por qué no les gusta? A nadie les gusta hacer esas cosas. Pero bueno, acá también, o sea, reducieron el ciclo de ventas que tenían y incrementaron mucho el ticket promedio. ¿Y por qué eso? O sea, ¿por qué utilizaron herramientas que encuentran las personas y llegan más rápido y están más informados? Porque acá él sabía súper bien el dolor del cliente. Y llegaba, no hablaba con un operativo, hablaba con un alto ejecutivo y ahí podría sacar mucho, mucho, mucho más valor en las ventas. Entonces, también ahí un retorno sobre esa inversión súper buena. Entonces, quería traer como esos tres casos para hablar a ustedes, que es cómo se pueden mensurar, o sea, cómo se pueden medir el resultado de utilizar una red social en una operación de trabajo. Y esto, o sea, una forma que nosotros creamos, yo no he incluido acá en la presentación, pero ustedes pueden mirar después si quieren, creamos un algoritmo que se llama Social Selling Index. ¿Y qué significa eso? Eso, con este algoritmo nosotros podemos medir cómo es el comportamiento de cualquier persona, principalmente de vendedores, pero cualquier persona, cómo lo utiliza a LinkedIn para fines comerciales. Y este Social Selling Index está básicamente con cuatro pilares. Que hemos, o sea, en un estudio que hicimos con comerciales que utilizaban a LinkedIn y eso era lo que lograban los mejores resultados. ¿Qué está ahí en este Index? La primera cosa, uno tiene que tener una súper buena marca profesional. Entonces, imaginen ustedes, uno tiene su marca profesional, voy a una reunión, me buscan a mi nombre, y llego ahí, no tengo un perfil de LinkedIn, no tengo foto, no tengo ninguna experiencia anterior, no me vale nada. Ahora, te imaginas que tengo un perfil, está totalmente completo, tengo mis experiencias, tengo recomendaciones, o sea, esto diera mucho valor. Después, esta persona hacía muchas búsquedas, o sea, utilizaban la plataforma para encontrar tomadores de decisión, influenciadores, empresas. Después, se comunicaban con estas personas por la plataforma, pero con la inteligencia de la plataforma. Que publicaban, o sea, hacían comentarios en las publicaciones de sus potenciales clientes y mantenían esta relación súper fuerte por todos los ciclos comerciales. ¿Cuántos de ustedes acá tienen familia fuera de Chile? Se comunican con ellos por Facebook, por Instagram, por Snapchat, y se sienten que como que están cerca, o sea, miren la foto de los niños, ya, o sea, súper bueno. ¿Y por qué no hacer eso con los clientes de ustedes? Se puede mantener esa relación súper fuerte con clientes en una red social también, ya con el propósito que hay en LinkedIn. Bueno, entonces, para cerrar, ¿qué ustedes pueden hacer con los equipos comerciales de ustedes para sacar mejor provecho de LinkedIn? Uno, dar a ellos herramientas para que puedan encontrar a estas personas, ya que pueden comunicarse con los clientes. O sea, hacer la segmentación, encontrar los señales sociales automatizados y comunicarse con ellos. El segundo punto, o sea, las empresas muchas veces se olvidan de eso, entrenar a la gente. Hay que entrenar a la gente para escuchar los señales sociales. Eso no es fácil, ya, esto toma tiempo, hay que hacer mucho trabajo. Y medir el éxito y la rentabilidad de eso. O sea, todo en mías digitales es medir la tasa de retorno. Ya, entonces, eso se puede hacer. Más información ustedes encuentran ahí. Bueno, es eso. Si ustedes quieren encontrar esta presentación, la pueden conseguir con este QR Code, pero va a estar ahí con mis amigos que les pueden compartir. Obvio, yo voy a saber cuáles son de ustedes que están mirando la presentación. Pero gracias. Le haré un poco presentar eso. Si ustedes quieren, se conecten conmigo también en LinkedIn. Totalmente abierto a apoyarles con lo que sea necesario. Gracias. Gracias.